El checo Thomas Berditsch, quinto cabeza de serie, se impuso al escocés Andy Murray por 4-6-7-6-6-4 y se clasificó para las semifinales del Masters 1000 de París, último Masters 1000 del año, que se disputa sobre pista cubierta en el Omnisports Versi de la capital francesa y reparte 2.750.000 euros en premios. Berditsch, que logró su triunfo número 51 de la temporada, frenó una impresionante racha de Murray que acumulaba 17 victorias seguidas y se había impuesto en 27 de sus últimos 28 enfrentamientos. El partido, de gran igualdad e intensidad, duró 3 horas y 12 minutos. Se decidió en tres sets y los puntos ganados por uno y por otro fueron casi los mismos, con 122 para el checo y 119 para el escocés. El francés Joe Wilfred Songa también está ya en semifinales debido a la retirada por lesión del número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que sufre problemas en un hombro.